El auditorio de la Institución Educativa de María fue seleccionado para el desfile. El público asistente, muy atento, vio desfilar una a una las reinas más hermosas de Yarumal, quienes se prepararon de una manera minuciosa para dar lo mejor de sí y representar muy bien a sus barrios, veredas y corregimientos, pues se contó con la presencia del corregimiento de Cedeño, El Cedro, además de la vereda La Bramadora y Aguacatal, quienes con las representantes de la zona urbana de este municipio conformaron el ramillete de la belleza yarumaleña. Durante el evento se realizaron varias rifas, gracias al apoyo del Ejército Nacional, la Cooperativa de Yarumal, el Comercio y la Cooperativa Financiera de Antioquia, quienes cada año se vinculan para dar los obsequios a los adultos mayores. Por su parte, la Casa de la Juventud se vinculó con algunos actos culturales para amenizar el ambiente. A este acto se sumaron otros números por parte de las instituciones educativas locales, además del Ejército Nacional, que también aportó con parte del espectáculo. El refrigerio y la alimentación para los abuelos no podía faltar. Asimismo, la excelente atención para los abuelos de la zona rural fue resaltado por los honrosos visitantes. El desfile de las reinas estuvo lleno de creatividad y la corona fue para Cedeño, quien además de la corona se llevó 100 mil pesos en efectivo, además de la ancheta que no podía faltar, pues el jurado calificador reconoció las virtudes de la digna representante del corregimiento, quien desempeñó su papel como toda una soberana. El segundo lugar fue para la representante del hogar Huellas de Vida, quien además de los aplausos y la corona se llevó 50 mil pesos en efectivo y lógicamente la ancheta. Cabe resaltar que todas las participantes se llevaron su regalo, pues aunque no ganaron, siempre serán reinas. Y entre aplausos, risas y espectáculos finalizó la jornada, gracias al apoyo de la Administración Municipal de Yarumal, la Oficina de la Primera Dama, la Secretaría de Salud Local a través de Bienestar Social y a todas las directivas del hogar Huellas de Vida, quienes de manera comprometida pusieron de nuevo una sonrisa en el rostro de los personajes más mimados del municipio, como son los adultos mayores.